¿Cuáles son los más afectados con el incremento de robos carreteros? El turístico de municipios fuertes en este ramo como San Miguel de Allende, Luis Martínez Espinosa y Rison, comisario de la Policía Federal en Guanajuato, aseguró que se tienen detectados tres carreteras peligrosas en el estado, que son las que van de los apaseos hacia Celaya, la carretera Péniamo a Basolo y la Comunfort San Miguel de Allende. Por su parte, el presidente del Consejo Turístico de San Miguel, José Benigno Torres, señaló que los principales visitantes nacionales provienen de la Ciudad de México, y llegan a este destino como una alternativa a Cuernavaca, Morelos. Municipio que ya dejaron de visitar por el incremento en los índices de inseguridad. El empresario dijo que ya han Iniciado reuniones de trabajo con la iniciativa privada y los alcaldes de San Miguel, Comunfort y Dolores Hidalgo, a fin De implementar el operativo Carrusel, que consiste en patrullajes con policías de los tres municipios, de manera semipermanente para Garantizar la seguridad de los turistas y que el municipio no termine como Cuernavaca. Descartan ola de violencia pese a que Guanajuato terminó el mes de enero con una cifra de 300 homicidios dolosos, la secretaria de Turismo del Estado, María Teresa Matamoros Montes desestimó la existencia de una ola de violencia, principalmente en la capital, y que esto no afecta La imagen de la entidad. La funcionaria señaló que los casos de inseguridad son hechos aislados, por lo que la Percepción que tienen tanto los guanajuatenses como los turistas, es que Guanajuato sigue siendo una ciudad segura. María Teresa Matamoros. Mencionó que es normal que empresarios como los integrantes de la Caniraco de la Asociación de Hoteles y Moteles Tengan preocupación de que las ventas puedan bajar derivado de todo lo que ha estado sucediendo en Guanajuato.